¿Cómo están? Cuatro cosas que es muy importante respetar, fundamentales al principio sobre todo. Venga, vamos a despertar cada parte del cuerpo, el cerebro lo manda a la orden y por zonas de arriba hacia abajo vamos calentando. Empezamos con el cuello, siempre en ocho tiempos, no lo haré completo, mirada enfrente para no marearte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ocho tiempos, círculo, despacio, la mirada enfrente para que no te marees, un lado y luego el otro. Vamos con los hombros, ponemos aquí las manos, dos, tres, cuatro, hacia afuera, dos, tres, cuatro, va a ser ocho tiempos. Después vamos con todo el brazo, dos, tres, cuatro, así ocho, me hace una mano a la mitad y hacia afuera, dos, tres, cuatro. Despacio, desintiendo cada una de las coyunturas del cuerpo. Vamos ahora con el pecho y podemos hacer así, cruzar, adelante, atrás, exactamente igual, los ocho tiempos. Va a haber muchos ejercicios y los vamos a ir conociendo poco a poco para calentarnos con la cintura, un lado, el otro, ocho tiempos, dos, tres, cuatro. Vamos a integrar también la cadera con círculos, hacia un lado, hacia el otro, ahí vamos, bajando poco a poco, lo estoy haciendo rápido, pero nos vamos a ir a detalle en las siguientes cápsulas. Vamos ahora con las rodillas, adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, ocho tiempos. Vamos a llegar a los tobillos, levantamos la punta del pie, ocho tiempos hacia afuera, ocho tiempos hacia adentro. Y terminamos con las muñecas, las muñecas tienen varios ejercicios, puede ser así, hacia adentro, hacia afuera, pues las entrelazamos y las movemos así. Ocho tiempos, poco a poco y puedes repasar nuevamente de abajo hacia arriba. En ese momento entramos ya en una temperatura corporal y en una disposición física para incrementar poco a poco la intensidad del calentamiento, no se puede saltar. ¡Gracias! 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 Los alimentos ultraprocesados no son tóxicos en sí mismos, son productos insanos crónicos. Su consumo no provoca un daño inmediato sino gradual e irreversible. La industria de los ultraprocesados es una de las que más invierte en publicidad engañosa y estos alimentos contienen azúcar añadido, aceites vegetales refinados, harinas refinadas, aditivos y sal. Sábado y domingo levantarnos a la misma hora, pues no, ¿verdad? Vamos a darnos un gustito, vamos a consentirnos. Pero yo te recomiendo para no desfasar demasiado el reloj biológico, que te levantes máximo dos horas después de lo que lo haces normalmente, igual para la hora de acostarnos. Quien no ha experimentado lo que puede significar, aunque no tengas dolor de cabeza, un masaje en la cabeza para relajarte, para mandar la orden a todos los órganos del cuerpo de que no es momento de tensión. Así es que empieza colocándote los dedos en la sien, haciendo pequeños círculos, cada vez con más presión y cada vez incluyendo más parte de la cabeza. Así entraremos en un estado C más rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!